y muy buenas las tengan todos mis elen estamos a ver qué son las 6 44 estamos en un nuevo vídeo de terrara hoy domingo un grandísimo domingo que espero que se le estén pasando muy bien y más viendo este grandioso vídeo en el cual vamos a enfrentarnos a la luna de calabaza la cual se hace fácilmente se hace con 30 de calabaza 5 ectoplasma y 10 lingotes sagrados este como se a él lo que viene siendo la calabaza puta madre me mudé de mundo por lo mismo pero las puertas siempre me da la esta vieja te manda te vende las semillas de calabaza nomás la platan en tierra que sea verde nada más la pueden plantar en verde ok pero bueno vamos a la matar la luna de calabaza con striker en demoníaco que tiene 101 de daño más un chingo de balas de munición de striker más hice ahí ya ya vámonos para acá y bueno como vieron el viernes con este es como lo que traigo de ítems con todo eso lo vamos a matar aquí se nomás por si acaso una pinche zona el cabrón que no se activan que todavía me sigo desapareciendo wey es normal hay cabrón no quiere activarse ya se activó por si acaso no más esta cosa es por si acaso ok no sé si no sé ya no me acuerdo a qué hora se pone de noche en este juego wey se me olvida pero bueno misilerinos le vamos a hacer una cosa ahora sí ya se hizo de noche ya me di cuenta vamos a invocarla la cosa es que primero lo vamos a intentar con el fusil de asalto ok vamos a hacer dos partes de esta de este de este de esta hordas porque son 15 y son 15 hordas cada cada enemigo te deja un cierto puntaje al matarlo y así es esta pinche horda está chingona está chingoncísima esta horda junto con la gélida y el eclipse sola es por eso que tengo la antes de comentar con lo que quiera con con lo que quería hablar hoy la terra me salió el eclipse solar en este mismo mundo cuál fue el error el error estuvo de que pues saben el para el eclipse solar es como si fuera desbloqueando ciertos enemigos y cosas matando a otros jefes por ejemplo al matar a los tres mecánicos nos salen ciertos enemigos en el eclipse solar si matamos a golem y a plantera nos salen otros ciertos enemigos más como nomás he matado aquí en este mundo a un no se llama ay cabrón ya me salió este güey este güey si va empezamos a abajo puse asfalto bueno como les iba comentando como ay 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 estas cosas daña tanto 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 daña pero como les iba comentando como en este mundo sólo maté a un mecánico la cosa estuvo de que no me salió ni madre duele no me salió ni madres de enemigo nadie no me salió como los como cinco enemigos y ya el lo hace a lo mucho que me tocó de enemigos de enemigos que hubo lo que sí es que me soltaron cinco cinco espadas rotas es por eso que me pude hacer la armadura la espada terra pero bueno después de comentar eso vamos a pasar con lo que ha pasado en youtube con lo de youtube porque todos saben que en estos días desde el lunes creo no me acuerdo muy bien youtube ha quitado ciertos subs a canales a todo tipo a todos los canales ha quitado su nadie se ha salvado de eso cabrón nadie y si es porque esto es que lo que hizo youtube es a eliminar cuentas que ya ni siquiera se están utilizando o cuentas de gente que ya no les interesa su canal que mejor retoño maldito a la espada que te dejan aquí es tan chingona que hay que ahí la tengo ya guardada ya la he farmeado pero sí como lo sigo comentando a la ay cabrón youtube es como si por ejemplo yo tengo cuentas multicuentas si en una de esas cuentas la dejo de utilizar lo que hace youtube es eliminármela en mismo en la misma plataforma y eso lo que hace es que se desuscriben en en todos los youtubers que están suscritos yo perdí 42 suscriptores si no me equivoco el único que perdí lo bueno que perdí muy muy poco cabrón me encantó que perdí tan poquito se da con aquí viene este cabrón este cabrón es un hijo de perra güey este cabrón es un hijo de perra porque sus dagas dañan un verguero pero como siempre hay que irnos con el chingón ese es el principal que debamos de irnos el cabrón esta no es la estrategia real para matar a la luna de calabaza ok se no es la estrategia es otra toque ahorita la vamos a hacer después de esta sólo es alterna a ver qué tal sale después de que me deje este cabrón abajo en paz cabrón muérete muérete que me dañas un verguero y quiero tu vida güey meta la verga güey lo bueno que este güey me dejó vida ni te dejan ahí va huevo vamos a dejar esos corazones ahí no no te que a huevo a huevo a huevo me está saliendo todo perfecto eh ya estamos en la la edad 8 pero si yo perdiendo más 40 y pico de suscriptores o sea perdí muy pocos a los suscriptores a los mil 98 98 99 que tenía perdí realmente pocos güey y eso me encantó y yo la neta he visto muchos vídeos que se están enojando porque youtube les quitó por facebook twitter no vi pero por facebook que se estaban enojando por eso a ver güeyes si se dan cuenta eso no afecta a sus reproducciones ok no las agarre no las agarre eso no hay cabrón otra vez tú yo no sé por qué se preocupan si realmente no les afecta sus reproducciones que según yo es lo más importante para los youtubers que están arriba para mí que les quiten suscriptores que ni al caso que ya ni siquiera ver su contenido que ya ni siquiera se preocupa su canal o simplemente son cuentas ya olvidadas para que se apuran por esas cuentas yo no me apuraría yo no me enoje yo dije bueno ya hizo algo bien youtube hay cabrón este cabrón ya apareció güey que tengo ya no mames ya tengo todo lleno vean todo lo que suelta lo que no ocupamos es esto esto ya lo tengo vamos a tirar esto porque ya lo tengo que esto ya también ya lo tengo y esto también ya lo creo que en todo el traje completo no lo tengo o no me acuerdo pero el macheta el que hay cabrón se me va la rifle caramelo se talló en un posibilidad de ataque posibilidad de 33 pues a la verga se ve esta arma me la ay güey ahí vienes otra vez cabrón no es porque aquí tengo vida si no no mames me violaría si hijo de la verga ya y no mames no tengo ninguna de las las pociones ya se me gastaron menos una bueno ni pedo ni pedo ahorita vamos a hacer la siguiente estrategia pero no no mames se me hace muy estúpido eso de que se enojaran neta súper estúpido el caso peor es de el de pewdiepie pero ese güey lo recupera en menos de un día cabrón en menos de un día recupera todos los suscriptores que pero perdió 600 mil suscriptores casi un millón cabrón de los peores youtube es que perdió más pero bueno son gente que ni al caso ya bueno son cuentas que en el caso porque gente no realmente no sabemos que era gente o la neta no sabemos pero yo no me preocupe yo mejor me preocupe por mis cosas hay cabra retoño que me dijo rama tétrica esa rama 3 que es para hacer además la armadura una armadura super chingónsísima ya no me acuerdo en qué orden nos quedamos cabrón me gasta un chingo de balas este puto de caballero nos deja algo chingón creo no me acuerdo muy bien cabrón no me acuerdo estos güeyes duran ay 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 vida 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 y lo bueno es que ya empiezan a soltar cuando ven un rango de muchas de muchos corazones en una parte de los altares se desactivan solitos es algo raro para mí es algo rarísimo güey lo bueno que aquí puse asfalto para correr en putiza güey que güey cuando es la siguiente ahí viene otra vez tú ahí vienes tú cabrón pero eso de youtube porque creo que pasó el lunes o martes no me acuerdo no me acuerdo muy bien qué día pasó se me olvidan las cosas se me olvidan mucho las cosas la verdad a veces hay muchos hay gente que me dice que los salude y al final se me se me olvida su nombre y se me olvida saludarlo y es perdónenme a todos los que les ha faltado su salud es que tengo cabeza de teflón teflón y a veces se me olvida mucho las cosas así que perdónenme dios perdónenme por mi vida locochón locochón ya se me gastó a todas las putas poseen la única que tengo que la vela de agua por si acaso ya otro puto muerto vámonos aquí nos podemos quedar a gusta hasta que nos salga la otra de las dagas son 15 son son 15 hordas en estas hordas la última no mano sale rica la base y el arbolito y al final si las completamos nos sale lo que viene siendo aquí tomamos una posición nos sale uno sale no nos dan cada uno su trofeo si matamos a rica la baja claro nos suelta su trofeo si matamos a ya al último al árbol nos deja su trofeo es algo rando muy muy rando porque porque no sabes a quién matar primero no no para nada sabes a quién matar primero y cabrón que más me dejaron hay sacamoto por favor dime una estrategia para la luna gélida si puedo utilizar esta misma o recomendable otra aunque me gusta mucho utilizar esta no sé me gusta muchísimo está de puro rango además de que es una chetadísima a la verga me dañaron un verguero puto arbolito de mierda me cago en tus puertos ve les dije que el mundo mi mundo anterior se había bugeado el de y éste no éste no se bugeó que rarísimo que rarísimo y cabrón 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 vete a la verga vete a la verga vete a la verga vete a la verga ay qué bueno que estos corazones me revivan me revive y la poción a huevo a pinches corazones a huevo reviví para contar todas esas historias se tuvo un pinche pochito ya se acabó se acabó esta horda se acabó cuánto llevamos 11 minutos no importa hacemos un corte y ahorita regresamos ya estamos de vuelta antes de pues ahora sí ya con lo siguiente voy a mandar un saludo a ti villagamer un gran saludo para ti carnal se me olvidó en el capítulo anterior eso que me lo dijiste pero se me olvidó ahora y ahora sí ya te mando tu gran saludo saludo y ahora sí mis enemigos esta pinche fase lunar la luna de calabaza lo que he visto me ha soltado un rifle de caramelos rama técnica red tétrica que sirve para hacer unas alas el pergamino de nigromante que eso es especial para los tipos de súbditos porque dice aumenta el máximo de esos que puedes tener aumenta un 10 daño de los objetos en las estacas el retoño maldito con las balas de estaca y algo más nos deja esta pinche arma en la espada de jim del jinete esa espada está súper chetada yo la modifique para que tuviera el legendario nomás en legendario es una cheta de esa arma web se cheta dícima 103 de daño y además del daño hace cosas especiales esta arma y que ya nace muchas cosas especiales esta arma que les va a encantar cuanto la tengan activamos ese que ya se hizo de noche ahora sí ya para acabar con este capitulín más de terraria vamos a ahora sí con la estrategia que me dijo sacamoto sacamoto ahora sí muchísimas megas ultra gracias gracias por estas grandes recomendaciones que me da por estar todos los en todos los vídeos de de terraria como no mames salieron los pinches hombre lobo pues está en cada uno de los comentarios dándonos buenos consejos sobre terraria y sobre qué es mejor utilizar y equis cosa y más a mí que me ayudas acá en privadito en privado en privado papá en privado todavía pero estamos en el primero estamos mejores pero sí muchas gracias carna te amo cabrón te amo más mi pinche salvación tanto sabes de terraria que más salvado un verguero cabrón a esa es la estrategia que me dijo sacamoto mes aunque me faltó una cosa de la luna del eclipse solar que no me la que no me la dieron más bien no me la farmearon güey para nada me la dieron si cierto el objeto para ser como una tipo luna o algo que aumenta daños y no aumenta unos daños cabrón súper chingones por eso me encanta y lo bueno esta arma es que además del daño que su daño crítico es de más de 200 cada bala daña entre una de entre 90 a 100 100 150 200 ese es un medio imagínense puto daño que hace esta arma güey y más sus balas que tengo un verguero sus balas esta arma te la deja el golem ok te la deja el pinche golem para que no estén preguntando que te la dejo y que te la dejo el golem el gran golem te la deja nomás este enfermo con el golem cada rato matándolo llévense su altar su altar lo bueno que con este pico que te deja el golem te a ver como 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 ya se me va la onda con ese pico podemos quitar el altar del golem y lo podemos trasladar hasta tu casa y o cualquier otra zona para que puedas matar gol en donde tú quieras cabrón es lo bueno pero bueno para algo le eso sí para invocar algo le necesitamos matar a plantera imagínense es ya huevo plantera y para plantera huevo necesitamos los tres meca los mecánicos y para los tres mecánicos necesitamos pasajar mo y pajar mo y estamos el muro de matar a muro de carne no man todo lleva ya ya mata vean ya matamos el primer algo fácil y sencillo porque porque esta arma está súper ultra chetada cabrón esta arma está chingona pero sólo sirve para esta nada más para esta horda para otras no no si para el duque fish fish rod no sirve para el duque fish rod ya tengo la estrategia gracias también sacamoto por esa estrategia que me dije para el duque fish rod también ya la tengo ahorita aquí yo modifique esta estrategia en algo porque como aquí estoy bien manco en andro estoy bien manco en pc es más fácil porque estás con el mouse y te dice y con el mouse puede redirigir las cosas aquí no aquí no mames es un pedo así que la que empezamos a vaciar cosas y agua ya tengo más cosas y si a la agua aquí ya no necesito más farmear cosas lo bueno es que ya lo tengo la mayoría de las cosas ya las tengo más vida gancho también te dejo un gancho si 7 este gancho está bien perro pero igual ya lo tengo ahí viene el rey calabaza y viene a castrar ahí viene al castrar hoy también el cabrón no me lo espero que ya venga en 3 2 1 y la voy a modificar porque cuando venga el rey calabaza voy a utilizar la arma la arma la arma la mi arma súper chingona del árbol de del árbol que al muro de carne lo cual también es que la megachar no la megachar es chingona sólo porque no gasta munición no gasta 50 por ciento de munición tienen 50 por ciento de no gastar munición esta arma sólo el primer disparo como esa arma es de tres disparos cada que lanzas dispara tres disparos está muy clarísimo no seas p no hay estoy en la orden de ya no decir tantas groserías ya estoy en esto ya estoy menos diciendo groserías y es que si soy bien grosero pero bueno la cosa está de que la cosa está igual ya fácil seguimos con lo nuestro con lo nuestro de utilizar esta arma porque porque es la chida otra vez y bienes y bienes y bienes y bienes como les iba diciendo no hay cinturón esa arma yo he visto en abetze un youtuber que también sube terraria que utiliza la estrategia de de mago y utiliza esta arma del cetro este cetro es de por magia lanza como se llama lanza muchos como se llama murciélagos que dañan un mucho a lo que yo he visto daña mucho otro wey menos otro wey menos déjame no hay que utilizar wey lárgate lárgate que les iba comentando así ahí viene otra vez tú hoy vienes otra vez vamos el orden a la horda nueve en la horda nueve ojito ojito tío joder macho estamos en la horda nueve que es esa chetada vienes tu caballero ahí vienes estamos ese caballero daña tanto también como enrique alabaza no tanto así mucho pero también está súper chetado porque tiene tanta vida muchísima vida tiene y es que si eso de dejar ser grosero es que muchos creo que me lo han pedido mucho y también para hacer un contenido más tipo familiar tipo no tanto así familiar familiar de que es hasta los niños pueden ver todo este contenido porque porque ya es más decente por así decirlo ya no estoy diciendo majaderías groserías al por doquier ya no y es lo que ya quiero dejar de ser tantas groserías y modelar mi vocabulario lo cual si podemos hacer si lo podemos cumplir este 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 vez ya hubiera dicho este cabrón hijo de su madre pero no este no manches otra vez ya se me gastó vamos abajo por toda la vida que tengo acá abajo para eso sirve para eso sirve nada más para eso sirven para que me dejen su viduca hay me acuerdo de esa viduca pero bueno sigamos comentando lo de youtube purgues eso de youtube purgues fue una gran idea ya la han hecho si yo llevo viendo vídeos de youtube muchísimo ahí veo nada más ya youtubers quejándose de que si mal esto que si nos quitaron suscriptores y esto lo hacen por su bien no crean que es para joder a la gente no lo hacen para eso lo hacen por su bien para que no estén quejándose después de que si es que no los ven y que x cosa para mí estuvo bien eso lo bueno lo que sí veo bueno es que me quitaron tan poquito suscriptores que hasta me siento aliviado de que esta comunidad mía de ustedes que es el gran canal de siler puki que ustedes la han formado y muchas gracias a ustedes ha crecido mucho a perdimos un poco suscriptores porque si se dan cuenta todo lo demás son suscriptores reales y es que me doy cuenta que hay cabrón me van a matar me van a matar ah iba a agarrar ya y no manches perdón yo no manches ya iba a agarrar esa vida lo malo si ese es lo malo que se me van a empezar a venir los idiotas ni pedo pero no manches estrategia la tenía bien sólo que si me descuide poquito yo perdón es que yo mismo me descuide no es culpa mía me descubrí un poco por andar comentando al idiota pero ni pedo ahí está ya vamos a agarrar nuestras cosas y el rey calabaza donde quedó el rey calabaza donde quedó no sé este este me llegó de afu me llegó de arriba ahí está ahí está el rey calabaza de nuevo ahí se volvió a invocar solito con toda la vida eso si no vamos a llegar más hordas no sé cómo llegar es que en peces muchísimo más fácil que aquí es en serio yo pensaba que no iban a matar pero hay ahí andas descuidando te si le irá y andas descuidando así que ni pepe dijo juan yo pensaba que no iba no me iban a matar pero bueno hace la cosa hay que ser un poco de que darle buena buena cosa a la serie para que vean que yo también soy humano y no me equivoco que que no me equivoco que me equivoco y tengo mis errores y no soy pro no soy pro simplemente yo sigo las órdenes y las cosas que va a deterrar para que ustedes aprendan y no comentan los vean quién me soltó otra vez esta arma vean quién me la soltó la espada del jinete ya llegamos a la 11 bueno tan siquiera llegamos otra vez a la 11 en lo bueno de esta arma que llegamos al 11 si no se descuidan como yo llegarían muchísimo más lejísimos solo que si perdimos mucho tiempo al haber muerto pero bueno mis enemas para ya no alargar tanto este vídeo para que vean todo esto lo voy a tirar porque porque ya no lo ocupamos lo único que vamos a ocupar que voy a guardar es esta cosa esta cosa me consume tres de mana todavía y le podemos aumentar más el daño a esta cosa que quieres aquí tú que quieres tú que quieres lárgate 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 ya que me iba a despedir el vídeo pero no ahí tienes que todavía estar todavía tienes que estar aquí vean lo veloz que soy ya vámonos bueno pero bueno mis enemigos espero que les haya gustado este este vídeo que encima es media hora si muchísimo en hacerlo más que los demás porque esto va mucho y bueno todos mis vídeos son geniales y todo el mercader este huey llega a cada ratito pero bueno mis enemigos espero que estén bien que tengan un bonito y hermoso domingo de lo que queda el domingo que lo pasen bien con su familia y este huey que más mejor y ahí está mi por quién fue muerto cabellero sin cabeza que tengan un bonito domingo con su familia todas y si tienen una bonita prima y salud en mala por mi parte y bueno lo más importante compartir este vídeo para que más gente llegue a esta gran comunidad que estamos formando ustedes conmigo y también que así mismo se sus se suscriban a este canal lo cual me ayudarán muchísimo si se suscríbanse miren cabrón este huey sube terraria es guía de terraria está súper chingona y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo con la luna gélida adiós